buenas tardes amigos aquí estamos viendo la producción estas son las pupusas esta es la masa para las famosas pupusas se me fueron mis ahí andamos esas son las famosas pupusas que vendemos aquí en salinas california para el que vive aquí en la bahía de salinas california aquí estamos ok a domicilio vamos a dejar al al teléfono 8 3 1 7 5 6 5 5 9 7 mi gente hermosa y aquí están haciéndose se están cociendo como ven todo recién hecho al instante al instante ok aquí estamos ok especialmente los que viven aquí en la bahía de salinas california alrededor es que mi gente bendiciones mira ahí están las pupusas famosas pupusas salvadoreñas qué lindas son tantas boquitas para besar miren ahí vamos las famosas pupusas bendiciones feliz martes martes qué martes último día del mes bendiciones mi gente hermosa te invito a que te suscribas a mi canal si no lo has hecho ok